Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cinesmero. Esta es la review de Margarita, la nueva película de Frank Pérez Garland. Entonces, en líneas generales, ¿la película Margarita es predecible? Sí. ¿La película Margarita es forzada? Sí. ¿La película Margarita es obvia? Sí. ¿La película Margarita es maniquea? Recontra. ¿La película Margarita sigue paso a paso los cánones y lugares comunes de este género de padres solteros renegando a sus hijos? Sí. ¿La película Margarita tiene algún ápice de originalidad en la estructura? No. Aún así, no puedo decir que odié o detesté o sufrí en el visionado de esta película. No, en absoluto. Me pareció que fue algo medianamente ágil, pero con todos estos problemas, sí, pues es innegable recomendar Margarita con algún tipo de entusiasmo. Siento que la forma correcta de ver esta película es como una secuela, un spin-off, si tú lo quieres, de Lalo la locura. ¿Qué pasó con Lalo la locura 10 años después? Bueno, aquí está, Margarita. Por ese lado creo que funciona porque al final César Ritter y hasta cierto punto el personaje principal, que es Margarita, esa niña, son los caballitos donde la película un poco se saca de este... Se suelta, se suelta, sale un poco de todos los lugares comunes de todo este tipo de películas, digamos, desde los Jersey Girl hasta los Sin Hijos y no se aceptan evoluciones. En estos esbozos de personajes, yo sí podría decir que el personaje, que César Ritter hace un personaje, a diferencia del resto de cast que simplemente son arquetipos básicos, que siguen pues una línea de tres actos sin mayor brillantez. Es fácil, me decepcionó bastante de Giovanni Cixi, que lo vi bastante forzado y ya muy caricaturesco, ¿no? Pero por otro lado César Ritter, a pesar de, digamos, de que esa primera imagen como que no te convence mucho, de ahí poco a poco te has dado cuenta del trabajo, ¿no? Y la real ganas y la conciencia de sí mismo que puso en este rol que hace llevar adelante este personaje que siempre es bueno, que es el sidekick, ¿no? El amigo que te dice las cosas como son, ¿no? Que igual, digamos, termina siendo una convención, pero siempre tiene esta frescura que le pueden otorgar esos personajes, ¿no? La referencia de sidekick perfecto siempre va a ser Eduardo Blanco con Ricardo Darín, no solo en El Hijo de la Novia, sino en una película que hizo antes Campanella, que se llama Mismo Amor, Misma Lluvia, ¿no? Que me gusta tanto, o hasta fácil por momentos un poquito más, que El Hijo de la Novia. Pero volviendo a Margarita, sí, pues, no hay mayor intensidad, salvo lo que he dicho, y el tema de la dirección de arte, que siento que, digamos, ese estilo, digamos, tondero, un poco recargado, súper colorido, llega a funcionar bastante bien porque, pues, los escenarios dialogan bastante con los personajes, ¿no? Me gusta cómo van yendo este ojo de estos directores de arte. Tendría que revisar los nombres, no sé si son los mismos o si es un grupo, si se van rotando, pero bueno, está bastante buena esa chamba, ¿no? Creo que al final, el peor crimen, Margarita, aparte de lo dicho, es el uso de esta música súper, súper predecible. Porque ya usaba, pues, con un nivel de hartazgo ya impresionante, ¿no? O sea, al menor, a la menor intención dramática, a la menor escena emotiva, ya están con los cuatro acordes de guitarra o el pianito. Y ese tipo de cosas a mí ya me sacó de quicio al final. Creo que termina siendo lo peor de la película. Creo que no la puedo, a pesar de ello, no puedo odiar esta película porque igual me resulta interesante que se hayan rescatado ciertos elementos del mejor Frank Pérez Garland en algunos pasajes. No esta idea de identificar bien, digamos, los problemas y vicisitudes de esta nueva clase media, clase media alta, libeña, ¿no? Que él está en su total derecho de retratarla y por más que haya leído críticas que, pues, le piden un poco más diversidad, pues, para mí son huevadas, ¿no? Me gusta esta visión que apunta hacia los, si quieres decirlo, los primeros millennials. Ya si quieres poner un término marquetero, ¿no? Pero de ahí en más no hay mucho que me haga recomendar a Margarita con entusiasmo. Me parece que es, de nuevo, es una oportunidad desperdiciada porque mientras iba desarrollándose la película, los primeros diez minutos ya sabía de qué iba y cómo iba a terminar porque yo no había visto ni el tráiler. No sabía nada de la película, solo sabía que le había ido vivo muy bien en taquilla y me animé a verla. Y de ahí es como que qué bueno hubiera sido tener otro tipo de desenlace, otro tipo de final, ¿no? Que, digamos, el Álvaro de la locura deje de tener toda esta subtrama, pues, con la chica que es cajera de totus, que es totalmente accesoria y que no tiene ni siquiera una línea de diálogo, ni siquiera, pues, una ola por ahí. Este, menos María Gracia Gamarra y su extremada caricatura, un poco menos Dibod en Freycinet, aunque, bueno, tuvo un par de chistes bastante amenos. Este, qué bueno hubiese sido una experiencia diferente en el cine, ¿no? Que le hayan dado siquiera un vuelco de tuerca, un par de giros más, algo, 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 ¿no? Porque termina siendo al final lo mismo que Locos de Amor, que simplemente es como que, ya, pues, ¿no? Como que uno por uno vamos tachando todos los requerimientos básicos de una comedia familiar latinoamericana promedio y que al final es como que, bueno, pues, sí, pues, la vi, pero al final no me voy a acordar nada de eso mañana y, pues, qué oportunidad desperdiciada. Pero, en fin, en fin, o sea, lo digo más porque todo, porque no es la primera ni la segunda película, o sea, de hecho, Frank Pérez Garland ya tiene varias como para tratar de aventurarse en más, pero supongo que, de hecho, esa cuota de experimentación, esa cuota de, de, eh, lúdica se agotó o, digamos, creo que él ya sintió que cumplió con ella y él, ¿no? Lástima que haya sido, pues, con este par de personajes tan aburridos. Porque no tiene nada de malo retratar personajes en una etapa de depresión, en una etapa conflictiva, personajes peleando y gritándose entre ellos, pero, pues, una lástima que hayan sido estos dos que, que, que se presentaron y que, en verdad, fueron bastante planos y bastante aburridos. Creo que la niña Margarita está muy bien y es un talento importante, ¿eh? No sé si, si, si tiene algún agente o, o el mismo, el mismo agente de Matías Raigal le ha metido un centro, pero interesante porque en este tipo de películas a mí los niños me sacan de quicio y, 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 y Margarita tuvo una performance en la cual tuvo un nivel de, de honestidad y frescura que no me hizo detestarla en absoluto, todo lo contrario, ¿no? Como sé que, de hecho, me va a detestar el niño de la peor de mis bodas que con 30 segundos en el trailer ya me sacó de quicio y hizo que rechinen mis diendes a más no poder. Pero bueno, ¿cuál ha sido tu película Frank Pérez Garland favorita? Coméntanos, habla un poco, esta es una chiqui review de Cines Mero Los puntajes están de más, déjense de huevas, esto es Cines Mero Nosotros criticamos, solamente criticamos y nada más criticamos para que tú también te animes a hacerlo. Muchas gracias, chau chau.